Hola, muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Fernanda Hernández, médica, editora y presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol. Y créanme que es un verdadero honor participar y estar con ustedes el día de hoy en esta conversación en la cual vamos a abordar uno de los temas que más expectativa ha generado desde el comienzo de esta pandemia, sin duda, que ha sido totalmente noticioso, en especial durante estos últimos días, y que sin duda se convierte en esa esperanza que tenemos todos de tener soluciones a esta crisis. Les recuerdo que ustedes pueden escuchar esta conversación, este evento, no solo en español, también en portugués o en inglés. Solamente deben ir a la barra inferior, a la parte inferior de su pantalla y ahí van a encontrar un ícono del mundo de esa interpretación y ahí pueden dar clic para cambiar el idioma. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por conectarse, por estar ahí, por su interés. Sabemos que están muy ocupados, pero precisamente por eso queremos darles un especial agradecimiento y la bienvenida en nombre de FIFARMA, que es la Federación de Farmacéuticas de Latinoamérica, que representa a 14 empresas biofarmacéuticas basadas en investigación y 11 asociaciones locales dedicadas a descubrir y a desarrollar productos y servicios de salud que sean de calidad, seguros, innovadores, para mejorar la vida de todas las personas en nuestra región. Es muy importante mencionarles y que ustedes tengan claro que FIFARMA fomenta la libre competencia y debido a que hoy participan competidores, no será admitida la discusión sobre precios de productos, costos de operaciones ni condiciones de comercialización. Muy bien, para todos es claro que estamos afrontando el mayor desafío de los últimos años de nuestra historia y esperando, como les decía al comienzo, soluciones para esta pandemia. Y hemos visto desde el comienzo claramente como la industria farmacéutica ha sido protagonista y ha estado trabajando sin descanso para lograr tener no solamente vacunas, que es el tema que vamos a abordar hoy, sino también tratamientos que sean seguros, que sean efectivos, pero además algo sin precedentes, que estén disponibles para todos en el menos tiempo posible. Y gran parte de todo este esfuerzo que estamos viendo día a día y Contrarreloj se lleva a cabo dejando de lado la competencia y acogiendo ese llamado global que nos han hecho a trabajar en cooperación, en solidaridad y uniendo los esfuerzos. Y estamos viendo cómo la industria farmacéutica colabora con socios, no solamente de compañías también farmacéuticas, sino de la academia, de la filantropía, del sector público, del sector privado, para compartir conocimientos y experiencias que considero es una de las grandes enseñanzas que nos deja esta pandemia. Cómo se puede compartir el conocimiento y poner al servicio de todos. Les cuento que durante los próximos minutos vamos a tener varios voceros de diferentes compañías también de FIFARMA que nos van a estar contando sobre los avances de sus vacunas, en qué momento en fase de desarrollo se encuentran, qué tipo de alianzas se están haciendo y cómo están trabajando hoy y qué planes tienen a futuro para no solamente tener el desarrollo y la aprobación, sino la fabricación para miles de millones de personas en todo el mundo. Esos serán los primeros 40 minutos. Después vamos a pasar a una sesión de preguntas, las que ustedes estoy segura que van a estar formulando desde ya. Les recuerdo, como están viendo en la pantalla, hay un enlace en Pijonhole.at barra inclinada FIFARMA. La invitación es a que escriban sus nombres completos, el medio que representan, la pregunta y, si es posible, a quien va dirigida. Ustedes pueden empezar a hacer sus preguntas desde ya. De estos detalles técnicos, tengo el honor de presentar a nuestros speakers del día de hoy. Lo voy a hacer en orden alfabético. Ellos son, por AstraZeneca, el señor Tosh Bat, vicepresidente senior para Latinoamérica. También nos acompaña Dave Janssen, el doctor Joshua Bakalchou, vicepresidente de Asuntos Médicos para Latinoamérica. Por MSD, la doctora Francesca Carvajal, vicepresidente asociado de Operaciones de Investigación Clínica para Latinoamérica. Por Pfizer, está con nosotros la doctora Graciela Morales. Ella es jefe de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de Vacunas de Pfizer. También está con nosotros de Sanofi, el doctor Aymanchit, vicepresidente del área médica de Sanofi Pasteur, División Vacunas para la Región Internacional. Y por FIFARMA nos acompaña el señor Rafael Andrés Díaz Granados, director ejecutivo. A todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y empiezo por ceder la palabra al señor Rafael Andrés Díaz Granados, precisamente para que nos cuente cuál ha sido la respuesta de la industria farmacéutica, no solo a nivel global, sino regional. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Doctora Fernanda, muchísimas gracias por la presentación. Y a todos ustedes que nos están acompañando, tanto en el panel como en el auditorio, bienvenidos. Desde el punto de vista de FIFARMA, quiero reiterar lo que señalaba la doctora Fernanda, que es que la industria farmacéutica a nivel global y a nivel regional está trabajando sin descanso en el desarrollo de vacunas, diagnósticos y tratamientos que sean seguros y efectivos. Como bien señaló la doctora, esto lo estamos haciendo de la mano de colaboración, alianzas, que son alianzas con la academia, alianzas con gobiernos, alianzas con entes del sector público y del sector privado, siempre en aras de lograr esta meta. También la industria, además de la investigación y desarrollo, está participando con donaciones de equipos, de medicamentos, de respaldo a personal de salud a nivel mundial y ciertamente dentro de la región. Y quiero seguir enfatizando que esta no es una competencia, una carrera entre empresas, sino que es una carrera contra el virus y en pro de ayudarnos a todos. Vale la pena señalar tres o cuatro cosas que está haciendo la industria. Está aprovechando su experiencia y conocimientos precisamente para este desarrollo de vacunas y tratamientos. Está continuando algo que siempre es una meta importante de la industria, que es el respaldo a los sistemas de salud, utilizando diferentes herramientas para evaluar las terapias y diagnósticos del COVID-19. Hay un compromiso de inversión importante y vamos a escuchar algo de eso de parte de nuestros representantes el día de hoy para ir aumentando la fabricación de forma anticipada de las vacunas. En este caso, nosotros queremos que sean exitosas todas las vacunas que están en estudios clínicos. Antes de señalar cómo vamos en temas de números y que entremos en los detalles, también es muy importante señalar el compromiso de la industria farmacéutica con garantizar la continuidad de suministro de todos los otros medicamentos tan importantes para la salud del público. O sea que aunque estamos dedicándole muchísimos recursos al tema del coronavirus, no estamos dejando a un lado las necesidades de pacientes en términos de continuidad de suministro de medicamentos. Ya para finalizar mi intervención, señalar que a nivel mundial, con datos de la Organización Mundial de Salud, tenemos 25 posibles candidatos de vacuna en estudios clínicos. Tenemos 139 en estudios preclínicos. Y de los que están en estudios clínicos, tenemos 4 en la fase 3. Es la, digamos, la última fase antes de entrar en la distribución y comercialización. Con eso, doctora, le regreso la palabra y muchísimas gracias. Señor Díaz Granados, muchísimas gracias a usted. Y sin duda, un gran reto exige una gran respuesta y eso solamente se logra trabajando unidos y colaborando, que ha sido ese llamado que nos ha hecho. Usted ha mencionado ya datos muy importantes. 149 desarrollos, 25 han tomado liderazgo y 4 se encuentran ya en la última fase. En esta fase 3 de pruebas con miles de personas. Y vamos a entrar en detalle precisamente con cada uno de los voceros. Quiero plantear primero, para empezar, la misma pregunta para cada uno. Para que nos cuente en qué momento se encuentran, en qué fase cada una de sus compañías con el desarrollo de la vacuna. Y empiezo por pedirle la respuesta al señor Tosh Bot de AstraZeneca. Gracias. Dr. Fernanda, thank you very much. It's a pleasure and privilege to be here to have this discussion about a society-critical issue. AstraZeneca's goal is really to make sure we're able to deliver a safe and effective vaccine to the world and make it available in large quantities quickly, and very importantly, ensure fair and equitable access across the globe at no profit during the period of the pandemic. And realizing this, we have to work closely with regulators, share our data regularly, and you have our commitment to continue to collaborate across the industry with governments, WHO, Gavi, CEPI, et cetera, and the private sector. Now, we partnered with the University of Oxford, the Jenner Institute, and at AstraZeneca, we're developing AZD1222. We're using an established vaccine platform, and it's a weakened and non-replicating adenovirus, which causes a common cold in chimpanzees. Now, it's been modified to express the spike protein that we see on the COVID-19 virus. In terms of what stage we're at and timing, you would have saw that last Monday, we published our interim results from the Phase I, Phase II clinical trial in The Lancet. That was a Phase I study that was done in the UK in over 1,000 healthy adult volunteers aged 18 to 55. The goal there was really threefold, to assess the reactogenicity, to assess the safety, and the immunogenicity. Now, on the interim results that we published, we can say that so far, so good. We did see a single dose resulted in an increase in antibodies, a four-fold increase in antibodies at one month. We also saw that the presence of neutralizing antibodies in 91% of individuals at one month and 100% after two doses. And we also encouragingly saw a T-cell response in all participants. We saw a T-cell response at day 14, and it was maintained at two months. So that's the Phase I, Phase II study. Where we are now is the Phase II, Phase III registration studies. They're currently underway in the UK, where we're looking at around 10,000 participants. We are also underway with a study in Brazil, where we're targeting over 5,000 participants. And shortly, the US 30,000 participant study will begin as well, and a pediatric study. In terms of timing, we're committed to bringing initial doses to the market by the end of this year. And then the bulk of the doses are scheduled to be delivered in 2021. And I have to say, look, this is a unified global biopharma effort, which Raphael mentioned. We're all in this together. We're not in competition with each other. So myself and AstraZeneca, we want to see every pharma company who's trying to deliver a vaccine to be successful. And that way, together, we can have a huge impact on the planet. So with that, I'll stop, Dr. Fernanda. Thank you, Mr. Bob. It was very clear in what moment they are, and also, when do you expect them to have it available? Now, the question is to Joshua Bakashuk from Janssen. Well, thank you, Fernanda, and good morning to everyone. Thank you very much. Thank you, Dr. Fernanda. Thank you. Thank you. con las autoridades regulatorias, ya hemos iniciado el estudio de fase 1-2-A en Estados Unidos y en Europa. Si los datos de ese estudio de fase 1-2-A, que van a incluir más de mil pacientes, resultan ser positivos, nosotros anticipamos el inicio de los estudios de fase 3 en septiembre. Nosotros también estamos expandiendo la capacidad global de producción en paralelo a ese desarrollo clínico con el objetivo de garantizar el suministro global de más de mil millones de dosis de la vacuna para su uso de emergencia a principios de 2021. Gracias, Fernanda. Gracias, doctor Bacalchuk. ¿Estamos hablando de una vacuna de una sola dosis? Es lo que vamos a estar testeando, sí. Bueno, muchísimas gracias. Continúo ahora con la doctora Carvajal de MSD. Buenas tardes a todos, buenos días a todos. Doctora Fernanda, encantada de poder compartir con usted. Y muchas gracias a FIFARMA por darnos esta oportunidad de dirigirnos a los medios de toda nuestra región. La pandemia de COVID, como todos lo sabemos, es un desafío científico y sanitario que es mundial y como tal, pues lógicamente exige que tengamos la colaboración de toda la comunidad científica. Nosotros en MSD, conocido como Merck en Estados Unidos y en Canadá, llevamos más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de vacunas y también en el desarrollo de antiinfecciosos. Y es por esto que nos sentimos absolutamente responsables de ayudar en el avance para el desarrollo de estas vacunas y de antivirales. En MSD anunciamos ya dos esfuerzos de desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Uno de ellos es en colaboración con IAVI y el otro es en colaboración con la adquisición de TEMIS. Nosotros anunciamos también, asimismo, la colaboración con RichPak Bio para elaborar un nuevo antiviral que se encuentra ya en fase clínica. Y sabemos que el camino para la consecución de la vacuna es muy difícil y por eso hemos estado desde el principio evaluando cuidadosamente diferentes plataformas, usando nuestra experiencia que tenemos. Y de acuerdo a esto hemos podido seleccionar dos plataformas y dos vacunas con las cuales estamos trabajando. Creemos que son plataformas que son muy prometedoras y se basan en mecanismos que ya están establecidos, que ya son de nuestro conocimiento y que traen cualidades muy importantes para dar la posibilidad, por ejemplo, de la protección con una sola dosis. Ambos candidatos que nosotros hemos mencionado es el B590 con IAVI y el B591 con TEMIS. Y ambas vacunas se encuentran en fase preclínica en este momento y nosotros podemos estar iniciando la fase clínica antes de que finalice este año. En cuanto a las fechas exactas, no podemos en este momento especular sobre cuál sería el tiempo de aprobación exacto, pues aún estamos temprano dentro del proceso de desarrollo de estos programas. Pero lo que sí pueden estar seguras es que estamos tratando de acelerar lo más que se pueda, asegurándonos que en ningún momento vayamos a poner en riesgo ni la seguridad ni la eficacia de las vacunas en las cuales estamos trabajando. Gracias, doctora Carvajal. Hace usted un llamado muy importante y sin dudas es que se ha hecho también a nivel mundial. Obviamente hay un gran esfuerzo, una gran colaboración, pero también el llamado es a entrenarnos en la cautela y en la paciencia. Gracias, doctora Carvajal. Muchísimas gracias. Quiero ahora ceder la... No te estamos escuchando, Fernanda, estás en mute. Ya, excusas. Decía que muchísimas gracias, doctora Carvajal, por ese llamado que usted nos hace, no solamente por contarnos en qué fase se encuentra MS de desarrollo, sino ese llamado a la cautela. Sabemos que hay un gran esfuerzo, pero también tenemos que entrenarnos en paciencia para que no sean solamente resultados rápidos, sino también seguros y efectivos. Doctora Graciela Morales de Pfizer, muy buenos días. Cuéntenos, por favor, ustedes en qué fase se encuentran en el desarrollo de la vacuna. Gracias, Fernanda. Buenos días a todos. Un gusto saludarles aquí a todos los colegas del sector. Y primero quisiera hacer eco de las palabras de Rafael y las tuyas en la introducción de que esto es una gran oportunidad de compartir con los medios y con la audiencia el rol que el sector pharma está teniendo en esta emergencia global. Porque sabemos que una situación como esta, una emergencia de salud pública global, demanda soluciones globales. Y creo que en esa demanda de soluciones globales, el sector de la industria innovadora ha levantado la mano desde el día uno de esta pandemia y ha estado trabajando sin descanso porque entendemos el rol que nos corresponde y es buscar las soluciones en el corto y en el largo plazo para contribuir a disminuir este impacto en salud pública. Y en Pfizer estamos trabajando desde el día uno en colaboración con diversas entidades. En particular, Pfizer está trabajando en varios frentes, tanto en soluciones terapéuticas como soluciones preventivas. En el desarrollo de soluciones preventivas tenemos un colaborador que es BioNTech, una compañía experta en biotecnología alemana con la que hemos iniciado un programa de colaboración desde el 2018 por otros proyectos y que eso ha facilitado que hoy estemos en el desarrollo también de una vacuna. Que al igual que se ha mencionado acá, trabajando con agendas muy aceleradas, tratando de traer la solución lo más temprano posible. Hemos terminado nuestros estudios prácticamente fase 1, fase 2, estaremos publicando en breve. Ya han salido resultados preliminares. En este acuerdo de colaboración nosotros estamos trabajando con una vacuna, con una plataforma innovadora que es la plataforma de RNA mensajero. Es una vacuna que de ser aprobada será una de las primeras con esta tecnología en salir al mercado. Sabemos que hay otros sectores de la industria trabajando también con esta tecnología. Y recientemente hemos anunciado que de las cuatro vacunas candidatas que estaban siendo estudiadas en las fase 1, fase 2, se ha seleccionado una de ellas por su perfil de seguridad, de tolerabilidad y por sus resultados inmunológicos, que va a pasar al estudio fase 3. Esta es una de las cuatro compañías que está entrando en ese escenario que mencionaba Rafael de los estudios fase 3. Estamos programados para desarrollar los fase 3 en alrededor de 30 mil participantes, en un proceso de randomización de uno a uno, lo que quiere decir que alrededor de 15 mil personas participantes van a ser vacunadas, lo que nos da también una tranquilidad de que es una representación importante para seguir monitoreando la seguridad, que es uno de los objetivos primordiales en todas las etapas de desarrollo. La seguridad, la tolerabilidad de los resultados fase 1, fase 2, nos sentimos bastante optimistas porque son resultados alentadores en términos de seguridad, tolerabilidad y respuesta inmunológica. Y ahora estaremos entrando a las fase 3 con 120 sitios de investigación, 30 mil participantes, sitios en Estados Unidos, Brasil, Argentina y sitios en Europa. Y con la expectativa de que si todo marcha bien, poder tener nuestros resultados compartidos en tiempo real con las agencias regulatorias. Sabemos que en tiempo de pandemia también nosotros nos reinventamos para hacer investigación clínica y tratar de romper paradigmas en estos modelos porque estamos en una carrera contra el virus, como decía Rafael, y aquí en el menor tiempo posible es lo que todos estamos buscando como solución. Entonces, en nuestro caso, esperamos tener resultados para octubre, si todo sale bien. Y igual que mencionaba nuestro colega de Janssen, también tenemos el compromiso de tener producción de vacuna para finales de este año. Muchísimas gracias, doctora Morales. Muy esperanzador todo lo que estamos escuchando, sin duda alguna. Estamos hablando de esa cuarta candidata que pasa a fase 3. ¿Estamos hablando de una sola dosis o también está por definir? Nosotros estamos pasando a fase 3 con un esquema de dos dosis. De los estudios fase 1 y 2, estuvimos con cuatro modelos de vacunas. Una de ellas era de dosis única y tres de ellas en esquemas de dos dosis. De los resultados que tuvimos de fase 1 y fase 2, hemos concluido que un esquema de dos dosis es el que va a avanzar a los estudios de fase 3. Gracias, y estoy segura de que al final tendremos muchas preguntas sobre cómo se realizan estos ensayos de fase 3 y qué países están participando y cómo se realiza esa colaboración. Gracias, doctora Morales. Finalmente, quiero preguntarle al doctor Aymanchid de Sanofi, ¿en qué fase encuentran ustedes? Muy buenos días. Sí, buenos días. Y quiero echo a mis colegas de comentarios que las organizaciones te permiten contar su historia y comunicarse con el medio y con el medio y con el público, porque es muy importante que podamos comunicarse con el público cuando hay tantas preguntas y tantas ansiedades sobre la pandemia. Y la otra cosa que yo echo es que todos están trabajando. Creo que estamos estrellando nosotros beyond lo que nunca esperaba que podamos como un industrio. Y hay un punto de vista de una sensación de solidaridad y estamos cheeringos each other y eso no es decirlo, que no es decirlo, que no es decirlo, que no es decirlo. Y estamos tratando como muchas de estas tecnologías como podemos con la esperanza de que podamos tener un número de vacunas disponibles y podamos con la demanda de la demanda. Entonces, en Snowfipasteur, hemos estado en el mundo de la vacuna por un tiempo, por un tiempo, por un tiempo, por un tiempo, y hemos estado trabajando aquí en dos plataformas, ¿ok? Así que si podemos pensar en las tecnologías, en tres campos, uno es un muy tradicional camp donde se activa el virus y se injecta el virus. Otra es una plataforma más moderna, donde se produce piezas de la virus y se injectan los, como proteínas en la superficie, por ejemplo. Y luego hay una plataforma más novela, donde se usa DNA y mRNA-type vectors para que la vida de producir el virus que necesita generar la respuesta de la respuesta. En Snowfipasteur, tenemos dos candidatos. Uno es en la plataforma más moderna, si te guste. Y esto es un... We're repurposing a platform que usamos a hacer la flu shot. So, we supply millions y millones de doses de influenza vaccine cada año, usando una recombinante tecnología. So, we use cell lines a produce proteins que se producen en la superficie del virus. Ahora, we're using the same cell lines a expresar proteins que se producen en la superficie del coronavirus, the spikes on the coronavirus surface. And our approach there on that platform is to collaborate with GlaxoSmithKline to use their novel... Well, their previously approved adjuvant ASO3, which was used in the pandemic of 2009. And what the adjuvant allows you to do is to use less protein. So, it allows you to sort of stretch out your supply capacity, if you like. It's a simpler technology that involves oil and water type emulsions that get mixed with the proteins. And the proteins are harder to produce. Now, you're able to use less of them because of this adjuvant. So, this is kind of one of our platforms. This particular platform will enter into phase one in September. We hope to have licensure of some sorts in 2021, in the first half of 2021. And we hope to have doses also at that same timescale. So, when we have licensure, we would have doses right after licensure. So, our other platform that we have is a more novel one. And it's the mRNA platform. And there's a few people that are using DNA and mRNA technologies out there. You've heard some DNA technologies today. For instance, the other company that's using an mRNA platform is Moderna. You've probably heard about them too. So, this is a novel platform. And it's through a collaboration we have with a company called Translate Bio. For that candidate, we are completing preclinical research right now. And we hope to start the clinical phase of the research at the end of the year. So, this platform, basically you inject the body with mRNA sequence and it codes, it tells the cell to produce the spike proteins. that then allow for the immune response. So, it's more novel. There are no licensed vaccines based on any of these DNA or mRNA platforms, but they're very promising. They have some very interesting features to allow you to scale up a lot of doses very quickly. You know? And we're starting, so I said, clinical testing at the end of this year. And again, if things go well for this candidate, we suspect we could have an approval by the end of 21. And again, our philosophy is to try and work the manufacturing side of things so that when you have approval, you have doses at the same time. So, thank you very much. Thank you, Dr. Aiman Sheet. Thank you very much, Dr. Aiman Sheet. I think that we heard from all the representatives of the companies that great commitment that there is from the industry to work very close, in collaboration with governments, with the public sector, with the academia. Y creo que vale la pena señalar tal vez dos temas adicionales a nivel global. El primero es que hay un grupo que se llama el Access to COVID Tools Accelerator, ACT por sus siglas en inglés. Es un grupo que incluye a la Organización Mundial de la Salud, incluye a Gaby y a Cepi, dos grandes actores en el sector de vacunas desde el punto de vista del sector público. Incluye a IFPMA, que es la Asociación Sombrilla, que reúne a FIFARMA y a todas las otras asociaciones de la industria de investigación y desarrollo a nivel mundial. Y es un espacio en el cual todos nosotros dentro de la industria estamos trabajando para acelerar el desarrollo de herramientas de tratamiento diagnóstico o de vacuna. Ese se llama el ACT. Es una de las que acabamos de anunciar hace unas semanas. Creo un marco para esa colaboración. Y creo que el segundo gran tema a nivel mundial que vale la pena mencionar es, de nuevo, a través de la Organización Mundial de la Salud, hay una gran serie de estudios clínicos en un grupo que se llama Solidaridad, donde hay más de 100 países participando en diferentes estudios clínicos para tratar de encontrar nuevos mecanismos para combatir el virus. Entonces, de nuevo, no solamente es con la gran variedad de candidatos de vacuna que han mencionado nuestros voceros el día de hoy, sino que también en todas las áreas que impactan la respuesta contra el virus, la industria está trabajando muy de cerca con gobiernos, con academia, con sector privado y sector público. Y esas alianzas son fundamentales para llegar a respuestas y a soluciones lo más rápido posible. Muchísimas gracias. Antes de pasar a todas las preguntas que ya están formulando las personas que están participando, todos los periodistas de diferentes regiones, quiero hacer una pregunta final a cada uno de ustedes nuevamente, y tiene que ver con lo que están haciendo en este momento y lo que planean hacer para acelerar la fabricación y distribución de miles de millones de dosis para todo el planeta. Quiero empezar por la doctora Morales. Gracias, Fernanda. Este escenario de acelerar el programa clínico también tiene que ir acompañado de acelerar toda la parte de manufactura, porque entendemos que en un proceso de investigación, en un ciclo normal, el desarrollo de un producto tomaría años, y luego, hasta que ya sale aprobado, empezamos a preparar todos los ciclos de producción. En este contexto, esto ha cambiado, y así como estamos trabajando de una forma acelerada en el proceso de investigación, en el caso particular de Pfizer, también se ha dispuesto desde ya a organizar toda su capacidad de manufactura, porque entendemos, como decíamos al inicio, que esto es una demanda global. Y enhorabuena por todas las buenas y promisorias alternativas que estamos escuchando acá del sector, porque sabemos que una sola compañía no va a resolver esta demanda global, y también sabemos que tenemos que lograr los mecanismos para que esta vacuna llegue de forma simultánea, en la medida de lo posible a todos los países, porque en la medida en que todos los países la reciban, vamos a poder tener el impacto de salud pública que buscamos. Si aquí se hace una distribución gradual, no vamos a lograr el beneficio en el corto plazo. Y con esa mentalidad, Pfizer ha estado trabajando. De hecho, hemos hecho inversiones a riesgo desde ya, preparando una cadena de manufactura, y estando listos para que si en octubre, si todos los estudios de fase 3 y los resultados nos acompañan, en octubre podamos estar haciendo ya producción y poder tener vacuna disponible para final de año. Hay una meta que Pfizer ha establecido de poder tener alrededor de 1.3 billones de dosis para lo que resta de este año y 2021. ¿Y cómo hacer la distribución de esto? Pues estamos en acercamiento con todos los países. Estamos reuniéndonos con las autoridades de salud para entender cuáles van a ser sus necesidades, cuáles van a ser sus programas de vacunación que quieren implementar, porque cada país está discutiendo sus guías. Estamos en conversaciones con COVAX Facility. Como menciona Rafael, COVAX también es un mecanismo donde tenemos que alocar dosis para asegurarnos que ese acceso sea con mucha equidad, con mucha equitativo y simultáneo. Y desde ya preparando, digamos, para el futuro, en base a estas conversaciones con las autoridades de salud para las futuras demandas, entendiendo que esta es una solución pues que tenemos que traerla en el menor tiempo posible. Gracias, doctora Morales. Sin duda, el siguiente reto es ese acceso equitativo que usted menciona. Doctora Carvajal, la escuchamos. Muchas gracias, Fernanda. Sí, efectivamente, nosotros en MSD también venimos trabajando simultáneamente con el desarrollo de nuestros programas de vacuna y al mismo tiempo ampliando la capacidad de fabricación para poder llegar a producir cientos de millones de dosis de vacuna. Esto es un desafío definitivamente que es un desafío global en el cual necesitamos ser conscientes que para lograr el éxito vamos a requerir de la colaboración mundial entre países, comunidades científicas, industria farmacéutica. Pero nosotros como tal venimos trabajando ya en paralelo desarrollando una inversión amplia. Realmente desde el 2018 MSD viene invirtiendo en aumentar la producción de vacunas y lógicamente en este momento con esta necesidad que vemos se está trabajando aún más para poder asegurar que nuestra red global que incluye tantos sitios de manufactura en Estados Unidos como en Europa y que ya sabemos cuentan con la tecnología necesaria puedan incrementar rápidamente su producción. Y al mismo tiempo también estamos tratando de identificar otras oportunidades adicionales tanto locales como complementando esta red que ya hoy en día tenemos para poder facilitar que tengamos una producción adecuada en el momento en que observemos unos adecuados resultados de nuestras vacunas. En paralelo a esto el desarrollo de las vacunas básicamente la comunidad global debe seguir trabajando en el enfoque de distribución que son necesarios para poder facilitar el acceso global de las vacunas. Nosotros estamos totalmente comprometidos venimos trabajando también con las colaboraciones de ACT Accelerator incluido el fondo de COVAX porque realmente lo que necesitamos aquí es coordinar una respuesta global y que sea multisectorial para poder realmente dar una respuesta a esta difícil pandemia que estamos enfrentando de COVID-19. Gracias, doctora Carvajal. Gracias, doctora Carvajal. Dr. Ayman Sheet. Dr. Ayman Sheet. Sí, Arcani Arcaje. Dr. Ayman Sheet. 看乞 Enzo, Dr. Ayman Sheet. Dr. Ayman Sheet. Dr. Abreade. Dr. Ayman Sheet. Dr. Ayman Sheet. We've started actually to manufacture a vaccine using this. And I guess there's some risk here. And we're working with governments around the world to share that risk. But, you know, we've already started the manufacturing ramp up there. And we hope the number, the target that we've put for ourselves is that in 2021, we would be able to supply a billion doses using that platform. That's kind of our target. And like I said, we've kickstarted the manufacturing. And we understand fairly well from our influenza vaccine manufacturing journey, a lot of the risks involved and the challenges involved with that particular platform. Our other platform, the more novel mRNA platform, has been developed with our partner, Translate Bio. And our partner, Translate Bio, also has been ramping up in terms of getting itself. ready for manufacturing. And Translate Bio hopes that by the end of 2021, in collaboration with us, we would be able to do somewhere between 100 million to 360 million is the top end of the goal for next year for that platform. So that's kind of what we hope to do. So, you know, and like I said before, the recombinant vaccine using the platform that's for flu vaccine, that should be, we're hoping if everything goes to well at the beginning half of 2021 and the mRNA approvals and doses start to come in in the second part of the year. And, you know, like everybody mentioned here, same comment for us, we're looking around the world, we're monitoring the trends, our goals, our equitable access for this vaccine globally. And for instance, we've been having lots of discussions with like the COVAX mechanism that Dr. Diaz-Granados mentioned earlier to make sure we can solve this riddle of distribution and supply and priority and equity, you know, collectively as a public health community here. Thank you, Dr. Ayman Sheet. Sin duda, processos y procedimientos nunca antes visto y haciendo unos riesgos muy altos. Se dora la palabra al Dr. Pacalchuk. Gracias, Fernanda. Bueno, aquí contestando entonces específicamente la pregunta con relación a la producción, yo diría que lo que estamos haciendo para escalar esa producción se pasa en tres frentes. La primera es que como tenemos la ventaja de sermos el propietario de la plataforma de línea celular, la línea celular Perceseis, fuimos, digamos, exitosos en aperfeiçoar esa plataforma, hacia la plataforma Perceseis-Tet-R, que tiene una capacidad de producción muchísimo mayor. Entonces eso fue la primera, digamos, frente. Después nosotros hemos iniciado la producción comercial en riesgo, es decir, como algunas otras compañías mencionaron, antes de la demostración final de la eficacia y en paralelo a los estudios clínicos. Y la tercera es que además de la expansión de nuestra planta en Leiden, en Holanda, ya hemos firmado los acuerdos de colaboración para incrementar también esa capacidad de producción con Emergent BioSolutions, con Catalent Biologics y con Vivalogics. Y el objetivo, como había comentado antes, es de producir más de mil millones de dosis de la vacuna en 2021. Yo quería solo, si me permites hacer un comentario rápido, porque si consideramos lo que ha considerado la Organización Mundial de la Salud, que deberíamos intentar inmunizar al menos el 20% de la población global el año que viene, y todo lo que todavía, como mencionamos ya un poco aquí, no sabemos en términos de número de dosis, necesidad de refuerzo, duración de la inmunidad, hagámonos el cálculo de cuántas dosis serían mínimamente necesarias producir. Y por eso estamos, creo, aquí todos unidos colaborando y, como dijo Rafael al principio, buscando ganar de nuestro único competidor, que es el virus. Contundente, doctor Bacalchuk. Sin duda es el mayor reto y por eso es que estamos aquí reunidos. Muchísimas gracias por esa reflexión tan importante. Finalmente quiero terminar con el señor Bob de AstraZeneca precisamente pensando en que sería producción además de dos dosis. Thank you, doctor Fernanda. Once again, I want to commit and clarify that at AstraZeneca we are committed to ensuring there's equitable distribution of the vaccine once it's available and approved globally. In terms of how we're going to do that, well at AstraZeneca we're using a proven, established adenovirus platform which I alluded to earlier. As a result, at AstraZeneca we do have the manufacturing expertise to rapidly scale up to deliver large doses in the required quantities. We are leveraging our own industrial capacity and at the same time we're working with a number of companies and governments and other organisations to secure the necessary supply of components. And I have to say we are really happy with the support we've got from governments and from these partnering organisations. It's been fantastic to see these organisations working together. And our plan, I'll give you one example. Our plan for the pandemic phase certainly is to supply the vaccine in a multi-dose vial. And we've taken an approach whereby we can supply the potential product once it's approved in a number of different vial sizes and that will give us flexibility. It will limit the dependency on one particular vial size or one particular supplier. So we're doing our best to diversify to give ourselves as much flexibility as possible. In terms of equitable access, which is a critical topic, AstraZeneca is working around the clock to get the vaccine safe and effective and get it approved by the regulators. We're also in parallel working hard to establish supply chains across the world so that once the vaccine is proven to be effective and safe, which we all hope, it can then be ready for immediate use subject to approval by the regulators. We set up supply chains in various parts around the world and we've done that in collaboration with governments, WHO, CEPI, GAVI and the ACT Accelerator. We're also using the ACT Accelerator as a global mechanism to make sure no one's left behind. And we know that they are also determined to make sure there's fair allocation and fair distribution of a safe and effective vaccine once it's available. And in parallel with that, we continue to look for opportunities to boost our own capacity where possible. And this is daily work in progress for our teams. Gracias, señor Bot. A todos, muchas gracias. Han sido muy claros. Estoy segura que hay muchísimas preguntas. Vamos a dar paso a todas estas inquietudes de las personas que participan en este encuentro, que pueden hacerlo a través de pigeonhole.at barra inclinada fifarma con su nombre, el medio que representan y si pueden dirigirla a alguno de nuestros speakers. Voy a empezar con una inquietud compartida y es de Sebastián, con tres votos. El desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 se ha dado a una velocidad récord para la ciencia. ¿Esto pone en riesgo su calidad? ¿Funcionarían igual que una vacuna realizada con más tiempo? No sé si alguno quiere empezar o la dirijo a alguno en específico. Rafael, I can have a crack at that to try and reassure the audience and welcome any other comments from my peers. But first of all, it's a valid concern. I mean, even my family asked me the same question. They want to know what am I doing? What is my team doing to make sure we aren't taking any risks? So here's how I would try and summarise it. When it comes to risk, I want to be crystal clear. We're moving quickly and we're moving very, very carefully. We are not cutting any corners when it comes to safety or demonstrating if our vaccine works. Yes, AstraZeneca, like other biopharma companies, we're taking financial risks in that we're doing many things which are traditionally done sequentially. We're now doing them in parallel. But we're not taking any clinical risks. We're running a safe and effective phase one and phase two study. We're in daily contact with the regulators to make sure the vaccine is proven to be safe and effective. And we've initiated our phase three studies. Once again, working very closely with the regulators around the world to make sure we have an appropriate study. We're looking at the right endpoints and the studies being executed to very, very high global standards. And so that's why I would like to reassure people about that question. But I welcome any of my peers to comment on this as well, because it's something I'm asked very regularly by my friends and by my family. Maybe a comment from, un comentario de mi parte también. Yo creo que es una preocupación muy válida porque nosotros estamos desarrollando programas muy acelerados. Pero lo importante aquí mencionar es que este programa acelerado lo que, lo que nos ha permitido es hacer cosas de forma simultánea. Tradicionalmente uno empieza con una prueba de concepto, si esta prueba de concepto no funciona vas a la segundo intento, al tercero. Aquí hemos hecho un programa, por ejemplo, en Pfizer con cuatro vacunas de forma simultánea, con diversas dosis, con diversos grupos de edades. Pero en todo ese escenario, la rigurosidad científica, las buenas prácticas clínicas han sido la prioridad. Lo que estamos haciendo es desarrollando todo en paralelo porque todo el ecosistema de investigación y desarrollo se ha alineado. También las entidades regulatorias le han dado prioridad a los procesos. Tradicionalmente uno sigue una etapa de revisión regulatoria que toma más tiempo. Aquí estamos tratando todos estos programas de forma prioritaria. Y en todo ese proceso de prioridad, el objetivo número uno de cada fase del estudio es la seguridad y la tolerabilidad de estos productos. De tal forma que el hecho de tener un programa acelerado no compromete la rigurosidad científica porque sabemos que lo primero que hay que asegurarnos es la seguridad de cada uno de estos productos en investigación. Si me permite, Fernanda, solo dos comentarios. Creo que sí, esa aceleración que estamos viendo y que todos comentaron ahí, de hacer las cosas en simultáneo, es un riesgo para las industrias que están invirtiendo, los gobiernos con quienes tenemos colaboraciones que están invirtiendo en esa aceleración. No es un riesgo para las personas. O sea, ninguna etapa de evaluación de seguridad está siendo suprimida. Otra cosa que creo que es importante es que todos sepan que esa información que todos nosotros estamos generando en los estudios van a ser disponibilizados a las autoridades regulatorias con todos los datos de eficacia y seguridad. Y son las autoridades regulatorias que van a hacer la evaluación juiciosa de esos datos y que van a decidir si autorizan o no el uso de emergencia mientras otras pruebas siguen corriendo. Entonces, no es una decisión que va a tomar la industria y sí una decisión de las autoridades regulatorias que ya tienen, digamos, la expertise de poder decidir si la seguridad y la eficacia de esas vacunas es apropiada para uso o no. ¿Me dejas complementar, Fernanda? Yo creo que lo que es bien importante es que todos entendamos que aunque venimos acelerando el desarrollo del programa clínico, realmente lo que debe estar en la base de todo es la seguridad y la eficacia. Pero esto lo estamos logrando, primero tomando riesgos como mis colegas ya lo dijeron, haciendo, escalando la producción anticipadamente. Pero una cosa muy importante también es que estamos trabajando de la mano de los gobiernos, de las entidades regulatorias, los centros de investigación para acelerar también los tiempos. porque definitivamente tenemos que hacer estos estudios una vez que estemos en fase 3 en muchísimos pacientes. Esto no va a cambiar de tal manera que la forma como podemos acelerar también es poder trabajar en conjunto con estas entidades regulatorias, con los comités de éticos, para que todos estos procesos de lo que conlleva la investigación clínica se puedan acortar lo máximo posible. Sin embargo, la observación de los pacientes y el seguimiento que se les hace es algo que no se va a acortar y que ya la FDA claramente lo dijo que no iba a apoyar un seguimiento de menos de 6 meses. Por lo tanto, la seguridad sigue siendo la base de todo y es en este proceso completo del desarrollo de un estudio clínico que nosotros empezamos a ver cómo se puede acortar, por ejemplo eso, coordinando con comités de éticas, con las entidades regulatorias, para que estos tiempos se acorten y también con la importación a los países que están conduciendo los estudios para que estos tiempos, para importar todos los implementos que se requieren, también se puedan acortar. De esta manera es la forma en que entre todos estamos colaborando para poder acortar los tiempos. ¿Estás en mute, Fernando? Gracias, doctora Carvajal y a todos los que contestaron. Sin duda estamos rompiendo paradigmas, pero más importante, como usted lo ha dicho, que la velocidad es la seguridad y la eficacia. Por eso se requiere tanta coordinación. Muchísimas gracias. Quiero ahora trasladar también a todos esta pregunta que tiene que ver con el tiempo que duraría la inmunidad otorgada por la vacuna. Yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué se espera? ¿Qué hemos aprendido hasta hoy y en sus desarrollos? ¿Qué respuesta podríamos darle a María Carolina Stegman, que nos pregunta cuánto tiempo duraría la inmunidad otorgada por la vacuna? Maybe I'll have a first crack at this, Zayman. I think that's a big question, and it's one of those things where we have to be humble enough to understand that this is a novel virus, and we have only coexisted with it in humans for six months. I am reassured by Tasha's comments from AstraZeneca that they're seeing an immune response, a T cell response months after immunization. And I think the other place that you can look for some guidance from are the naturally circulating coronaviruses. There's a few naturally circulating coronaviruses in humans, but they cause much, much milder disease. And what we see patterns with those ones, and there's a few nice papers coming out of Harvard University in Science about this, and you see that the duration of natural immunity after you're infected with a circulating coronavirus tends to be in the range of one to two years. But the information on this front should be monitored, and we need to be patient and vigilant and design our studies well to understand this. I mean, I would agree with your observations and reflections. We have to be humble enough to say that we don't have a black and white answer to that question today, and it's something we need to get an answer to, and time will give us that answer. But, you know, one part is antibodies and how long they last in the body. I do think it's important to also bear in mind that, you know, the T cell response, we don't know today how important a role that plays in protecting humans. We will find that out through the course of the study. And the reason why that's really important is because we have seen some individuals who've been infected and remained asymptomatic in the absence of antibodies, but they have elicited a robust T cell response. So, theoretically, it could be possible. It could be that the T cell could play a role in durable immunity. Now, we don't know that at this stage, but it's something I know we're tracking very, very carefully, as are the other pharma companies. So, I wanted to just reinforce Iman Chitt's point there. Thank you. Dr. Dr. T con muy fuertes y ahora tenemos que estudiar en el largo plazo qué significa estas titulaciones de anticuerpo y cuánto duraría esta inmunidad. Lo que estamos haciendo con el ingreso a los estudios de fase 3 va a darnos mucha claridad de cómo se comporta esta respuesta inmunológica y lo que hoy hemos visto al menos en nuestra vacuna candidata en Pfizer es de que dos dosis aplicadas generan de nuestra vacuna candidata, generan más titulaciones de anticuerpo que las que produce un paciente convalesciente posterior a haberse expuesto al virus. Esto nos da señales de que la respuesta inmunológica puede ser muy buena, pero el tiempo nos dirá con la evidencia que vayamos colectando. Yo creo aquí para reforzar, Fernanda, es que realmente estoy de acuerdo que solo los estudios bien controlados evaluando la duración de la respuesta, acoplados con los datos de vida real que vamos a tener también, nos dirán con alguna seguridad cuál será la duración de la respuesta. Es posible que los resultados no sean los mismos para todas las vacunas y eso solo sabremos más tarde con los resultados de los estudios, pero no tenemos cómo predecir en ese momento la duración de cada vacuna. Sí, coincido con todos mis colegas. Coincido con todos mis colegas. Realmente aún es muy pronto para nosotros poder determinar este tema y lo que los estudios a largo plazo son los que nos van a ir dando esta respuesta. Gracias, doctora Carvajal. Cuando estén aprobadas las vacunas, ¿en cuánto tiempo estarían disponibles en Latinoamérica? Nos preguntan por costos. ¿Serán accesibles para la población general? Yo puedo empezar a comentar un poco el tema del costo. Para nosotros, donde estamos en el desarrollo, es todavía bastante prematuro tener la discusión de precio del régimen. Estamos pensando en precio del régimen. Entonces, tenemos que estar seguros que vamos a tener la eficacia con una sola dosis y que el régimen será de una dosis. O si vamos a necesitar más dosis, entonces vamos a tener que pensar en otra estrategia. Pero necesitamos realmente tener los datos de los programas clínicos, saber cuál será la dosis, si se necesitará de un refuerzo o no, la duración de la protección más tarde, cuando la vacuna pasa a la etapa de comercialización. Lo que nosotros en Johnson & Johnson estamos comprometidos, conforme ya anunciamos, es en proporcionar una vacuna que sea asequible al público, sin fines de lucro, con un único precio global, independiente del país o del nivel de ingresos, para su uso durante esta emergencia pandémica. Y para eso nosotros estamos trabajando de la mano con la Fundación Billy Melinda Gates, aprovechando su metodología publicada y validada de costos para las vacunas, que tiene en cuenta la inversión y los esfuerzos necesarios y excluye cualquier rentabilidad de la inversión. Y vamos también a estar haciendo una validación externa a través de una auditoría independiente para asegurarnos que el precio va a estar de acuerdo a la metodología de la Fundación Billy Melinda Gates. Es lo que tenemos al día de hoy. Si quieres, yo puedo continuar. Realmente en MSD venimos comprometidos y trabajando desde hace muchos años, como les comentaba, en el desarrollo de vacunas. Y nosotros nos hemos comprometido a garantizar que todas las vacunas que desarrollemos contra el SARS-CoV-2 van a ser accesibles y asequibles a todo el mundo. Y en eso venimos trabajando ampliamente con la comunidad sanitaria mundial, con sectores relevantes, incluidos los fabricantes locales, porque realmente lo que necesitamos es poder garantizar que estas vacunas estén disponibles en todo el mundo, como fue el caso, como la experiencia que tuvimos en el caso de la vacuna contra el ébola. Entonces, es un compromiso que tiene MSD a nivel mundial y en este momento nosotros no tenemos compromiso de dar dosis a ningún país antes que a otro. De tal manera que nuestro compromiso es poder hacer accesible y asequible para todo el mundo una vez tengamos estas vacunas ya disponibles. Bueno, tal vez un comentario de mi parte también en el caso de Pfizer, que es uno de los programas que está prácticamente entrando a fase 3 y con una expectativa de poder tener vacunas disponibles a final del año y hablando de 1.300 millones de dosis de aquí a 2021. Como mencionábamos en la introducción, lo que estamos haciendo desde ya es conversando con todas las autoridades. Hay toda una agenda de acercamiento con los países. Ya nos hemos sentado con varios países de Latinoamérica, con Colombia, con Brasil, con México. Hay una conversación en paralelo para entender cuál es la expectativa del país, cuáles son sus potenciales demandas, cuál es la población que se pretende vacunar. Hablábamos aquí alrededor del 20% de la población adulta, que es un criterio que se ha mencionado acá. Y en base a eso, establecer cuáles serán las necesidades y los tiempos para poder asegurar el acceso de esta vacuna. Estamos trabajando también con esa mentalidad de hacer un acceso global y hacer un acceso simultáneo. Y también en paralelo estamos trabajando con conversaciones con UNICEF, con la Fundación Bill y Melinda Gates, acercándonos al ACT Accelerator, estas Access to COVID Tools, donde está COVAX Facility. Hemos tenido algunas conversaciones con Pajo también, porque entendemos que Pajo es un modelo de procurement para esta región. Hay un esfuerzo muy importante de asegurar que esta vacuna se convierta realmente en una solución. Y para que se convierta en una solución, tiene que estar accesible. Si es una vacuna que no va a llegar accesible y de forma simultánea a los países, pues el impacto va a durar más tiempo. Con esa mentalidad es que Pfizer también está colaborando. Señor Guad. From an AstraZeneca perspective, we've made a commitment to make our vaccine, pending approval obviously, available globally at no profit during the period of the pandemic, to make sure that we can play our part to support broad and equitable access around the world. In terms of availability of doses, once again, this is subject to the trials being completed, them being successful, and then fingers crossed we get an emergency regulatory approval from various regulators around the world. We expect to begin shipping of doses by the end of the year, and then through, and then the bulk of the doses would be delivered in 2021. And similar to the other organisations, we're having regular conversations and communications with various partners and including the governments to really understand their dose requirements based on their priority population that they need to protect in the early stages of the vaccine becoming available. So more to come on that topic. And just to sort of wrap up quickly from Sanofi, so us in GSK and TranslateBio, we're having constant discussions similar to all our other colleagues with the major actors. The commitment is to ethical distribution of vaccine. I mentioned in my comments that we expect to be delivering doses if we get approval in 2021. The only thing that I'll underscore, which is really interesting, is the global effort to create the COVAX mechanism. I think that is a remarkable effort globally to try to help the community with this massive challenge of distributing vaccines around the world in an ethical manner. Thanks, Dr. Sheeth. Sin duda, basados en la experiencia que cada uno de ustedes tiene trabajando para la región, voy a ampliar la pregunta que plantea Carolina. Ella dice, ¿Qué retos y dificultades podría enfrentar la región para garantizar el acceso a la futura vacuna o vacunas? Tal vez puedo empezar yo con la respuesta y después pasarle la palabra a las empresas, pero nosotros en FIFARMA trabajamos muy de cerca con la OPS, somos actores no estatales reconocidos y ahí quisiera subrayar el gran trabajo que ha hecho y menciona Florencia Consolo en la pregunta sobre el tema del fondo rotatorio. Pero el fondo rotatorio también señala que el hecho de distribuir vacunas es un reto, es un reto. Entonces tenemos que asegurarnos, como ya lo han comentado, que en términos de distribución, pues no sabemos si la vacuna va a requerir una cadena de suministro refrigerada o no. No sabemos si va a ser una dosis o dos dosis, tal vez va a variar dependiendo del tipo de vacuna. Y es algo en lo que las empresas ya han demostrado un compromiso de darle ese seguimiento. O sea, no es exclusivamente el crear la ciencia, que ya de por sí es un reto importante. No es exclusivamente el crear la ciencia y la inversión a riesgo que están haciendo en fabricación, porque están invirtiendo millones y millones de dólares sin saber si va a salir o no va a salir esa ciencia de la forma correcta. Pero además es ese compromiso de estar acercándose a los gobiernos, como ya se ha mencionado, sea a través de colaboraciones globales, como es el ACT y el grupo COVAX, o a través de interacciones específicas con diferentes gobiernos para entender qué capacidad tienen esos sistemas de salud para absorber el reto de distribución y acceso equitativo para el tema de la vacuna. Entonces, ya hay experiencia que podemos aprovechar, experiencia que podemos aprovechar en cuanto a las plataformas de manufactura, experiencia que podemos aprovechar en cuanto a las plataformas de distribución, pero sí es cierto y lo hemos visto en algunos países que hay que asegurarse de que el medicamento, en este caso la vacuna, se llegue al paciente y no necesariamente llegue a un puerto o a una bodega y ahí se quede. Y eso estamos trabajando muy de cerca con los diferentes interlocutores para asegurarnos que se dé de esa forma. Gracias, señor Díaz Granadas. Quizás otro aspecto que hay que entender también son los procesos regulatorios en los países, porque normalmente estos productos pues tienen que llegar y ser evaluados y ser registrados y los procesos regulatorios, dependiendo del país, pueden tomar su tiempo. Esto es un reto que hay que irlo conversando desde ya para entender si vamos a tener también, así como FDA ha definido un mecanismo expedito de revisión en base a la data que va analizando, si los países también van a priorizar, digamos, en sus procesos regulatorios, estas revisiones y aprobaciones que en algunos países toma hasta un año. Entonces, eso es un reto que hay que ir analizando también con todos los países de la región. Y precisamente en este proceso, una de las dudas que también nos plantean tiene que ver si los países que participan en los ensayos clínicos tendrían prioridad a la hora de acceder a la vacuna. Bueno, yo puedo comentar por Pfizer que el proceso de participación de los estudios clínicos tiene un proceso muy, muy asociado a la parte de investigación y desarrollo. Lo primordial para la investigación clínica es que los sitios tengan experiencia, que tengan capacidad de reclutamiento. En este caso particular de COVID-19, que tengamos una tasa de ataque importante en ese país para que podamos tener un reclutamiento rápido. son los criterios que prevalecen principalmente para hacer la selección de sitios. Una vez que se terminan los estudios clínicos, nosotros estamos trabajando con todos los países en paralelo, entendiendo cuáles van a ser las necesidades para todos. El proceso de investigación y desarrollo está más ligado a las necesidades del protocolo clínico de investigación. Sí, doctora Fernanda, yo creo que aquí respecto a la pregunta específica es si los países que han participado, que van a participar en estos estudios de investigación clínica, van a tener prioridad en el momento de distribuir la vacuna una vez sea aprobada. En este respecto, realmente lo que se gana y lo que gana el país es poder tener una experiencia y poder darle la oportunidad a los pacientes de haber estado expuestos a estas vacunas, pero realmente el hecho de que un país participe en el desarrollo del estudio de investigación no le da prioridad para que sea ese país a donde se envíe la vacuna. Lo que sí es que sí va a facilitar seguramente los procesos que, como hablaban mis colegas, en un momento se acortan por las autorizaciones que se requieren a nivel gubernamental y de entidades regulatorias. Entonces, al tener una experiencia ya dentro de este proceso y haber probado la vacuna y eso seguramente sí va a facilitar que estos procesos se acorten. Pero como tal, el hecho de participar en el estudio no implica que vaya a tener una prioridad en la distribución de medicamentos para ese país. Doctora Cabarjal, de Betat, un especial agradecimiento a cada uno de ustedes. Sabemos que podríamos quedarnos horas y horas hablando sobre este tema porque son muchísimas las inquietudes, la expectativa, pero yo sí quisiera pedirle a cada uno para despedir un mensaje clave, contundente. ¿Qué le dicen ustedes a los periodistas que están hoy aquí reunidos, que estamos aquí reunidos, y que además estamos recibiendo esta avalancha de información todos los días y debemos traducirla a la población general? Quiero empezar con el señor Tosh Bot de AstraZeneca. Gracias. 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 So, my closing remarks. First of all, thank you for all the questions and discussion. I've enjoyed hearing from my industry peers and the questions from the journalists. My parting remarks would be, I really think that what we're seeing today is the very best of our industry. It's been incredible to see how we're working together across boundaries, across functions and putting aside competitive rivalries and all focused on one thing, to deliver this vaccine in months, not years, without cutting any corners. And I always refer to a quote by Albert Einstein, who says, in every crisis, there is opportunity. Clearly, we wouldn't wish this COVID-19 on anybody. However, it's with us. And I'm glad to see the government, the various actors in the vaccine world, and my peers in pharma and AstraZeneca, we are trying to change the way we work, accelerate the way we innovate, accelerate our R&D, accelerate the use of digital, and all with a continued focus on putting the patient at the center of this. So, that's my parting gesture. Gracias, señor Bot. Sin duda, tenemos enfrente una gran oportunidad. Doctor, Joshua Bakalshuk. Yo creo que así, estamos todos aquí haciendo un esfuerzo común. Y cuando digo todos nosotros, es nosotros de la industria y todos ustedes también, que tienen un rol tan relevante en informar y en ayudar a la población a pasar por esa fase tan difícil, de buscar un regreso lo más rápido posible a la vida normal, ¿no? Lo que sea el normal después de esa pandemia. Y es entonces nuestra responsabilidad compartida. Yo creo que la solución más, digamos, viable es la vacuna. La vacuna está llegando, va a tardar un poco, va a llegar en etapas. Entonces, aquí va a requerir también de todos un poco la concientización de esa necesidad de solidarizarse, ¿no? Con las poblaciones de más riesgo que van a ser probablemente las primeras a beneficiarse de la vacuna. Y saber que eso es algo que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que entender. Y también reforzar. Y eso creo que es algo que ustedes, con los medios, con el acceso que tienen a toda la población, pueden seguir ayudando a que las personas sigan, digamos, usando máscara, con distanciamiento físico. Nosotros en la compañía nos gustamos de hablar de distanciamiento, aislamiento social, porque queremos que las personas sí sigan muy integradas socialmente, pero aisladas, no con distanciamiento físico. En fin, que ustedes nos ayuden a reforzar toda esa resiliencia que necesitamos frente al impacto tan negativo que tenemos con esa pandemia, porque nosotros, del lado más de la ciencia, sí estamos buscando una solución, estamos intentando acelerar lo que se puede siempre con seguridad, y vamos a esperar que la humanidad pueda regresar lo más pronto posible al normal, quizás mejor de lo que era antes que todo eso empezara. Gracias, doctor Bacalchuk. Resiliencia, responsabilidad compartida. Muchísimas gracias. Doctora Francesca Carvajal, de MSD. Muchas gracias, Fernando. Realmente este es un desafío que representa para todos un problema mundial, y nosotros realmente estamos optimistas de que con los esfuerzos que se están haciendo hoy en día, a todo nivel, a nivel de industria, de países, de gobiernos, vamos a lograr sobrellevar esta pandemia. Y sabemos que el rol que ustedes cumplen hoy en día es muy importante al poder mantener informada a la población sobre los avances del estado del arte en los desarrollos que estamos haciendo en la industria biofarmacéutica de investigación. Y realmente nosotros, como industria y como investigadores, nos despertamos cada día muy motivados para tratar de buscar y de mejorar este mundo. Así que realmente ha sido un honor poder compartir con ustedes, con nuestros colegas, con toda la comunidad de medios, y transmitir este mensaje de optimismo, de que de esto vamos a salir, vamos a poder sobrellevar esta pandemia. Esperemos que esto sea más pronto de lo esperado, pero que realmente sepan que contamos con ustedes y que les agradecemos poder mantener esta comunicación bilateral constante con toda la población a nivel mundial. Motivación y optimismo. Muchísimas gracias, doctora Carvajal. Doctora Graciela Morales de Pfizer. Gracias, Fernanda, y un saludo para todos los colegas aquí participando. Yo creo que mi mensaje hace eco a lo que decía Josué, lo que decía Francesca. Esta pandemia nos trajo grandes desafíos, obviamente desafíos desde todos los planos, en el plano personal, en el plano familiar, en el plano social, nacional y global. O sea, si nos vamos desde la mínima expresión individual hasta el plano colectivo, la pandemia está afectando nuestras vidas en muchas dimensiones. Pero también esta pandemia nos trajo grandes oportunidades de hacer las cosas diferentes y yo creo que llegó en un momento donde este sector está más preparado que nunca para traer soluciones en el menor tiempo posible. No me imagino lo que hubiera pasado con un coronavirus en los tiempos de hace un siglo, ¿verdad? O sea, hoy nosotros estamos acá corriendo para tener alternativas en menos de un año. Eso es sin precedentes en la historia. Creo que un mensaje que yo quisiera destacar acá es que el compromiso con el que esta industria ha asumido este desafío de salud pública es muy latente, es muy evidente. Estamos trabajando súper sincronizados, súper armonizados en plataformas de colaboración, los científicos intercambiando y colaborando con información de forma simultánea y eso demuestra realmente que aquí nosotros estamos en una carrera contra el virus. Y pienso también que nos ha dejado lecciones muy importantes para prepararnos para el futuro porque este no es el único riesgo de pandemia por un virus que vamos a tener y lo importante es que desde ya este ecosistema que hoy se logró articular de una forma tan efectiva pueda mantenerse trabajando de esa forma colaborativa para poder prepararnos desde ya para futuros riesgos de salud pública en el futuro. Mi mensaje para los medios es de que tienen un rol súper valioso en esta pandemia. Creo que han tenido un rol vital educando, transmitiendo la información y mientras estas soluciones llegan, que las estamos tratando de traer en el menor tiempo, la labor de ustedes educando a la población a seguir las medidas, las recomendaciones sanitarias es muy crítico. Ya vamos por seis, siete meses de pandemia y yo entiendo que hay escenarios donde se vuelve un poco complicado y los niveles de resiliencia y tolerancia a estas medidas a veces se disminuyen. Los medios tienen un rol importante educando y ayudándonos a sostener este momento porque las soluciones van a llegar muy pronto y esperamos a finales de año poder empezar a mostrar las fotos de los primeros adultos vacunados y eso nos va a llenar de mucho optimismo y seguirnos preparando para gradualmente ir volviendo a la nueva normalidad que esta pandemia nos va a demandar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por abrirnos este espacio. Lo valoramos mucho y esperamos seguir manteniendo esta comunicación. Están sin mute. Soluciones y aprendizajes. Doctora Morales, muchísimas gracias. Doctor Ayman Shih, de Sanof. So, yeah, I mean, I think we all have the same sentiment here. This is a remarkably humbling experience, okay? All of us, all over the world, as a human race, we're all experiencing the same challenge at the same time. And it's a very personal challenge, a challenge to our health, to the health of the ones we love. Rack your brain for instances like this. There are not many, okay? And I think it is remarkably humbling because not one person or one company or one industry alone is going to get us out of this. It's going to take the best of us to get out of this. This is the first time I participate in a call with so many industry colleagues where people are so aligned. We are eager to share. We're eager to do our best. And we need to have the same attitude in our work with governments, in our work with the public, in our work with the media, in our work with everybody. And people really have the right incentives here, given the unprecedented nature of this challenge. So, you know, I'm also optimistic that we will beat the pandemic. We will beat the virus. And it's going to have to happen through our collective efforts and really by bringing out the best in everybody. A lo mejor de cada uno, Dr. Aymanchit. Muchísimas gracias. Termino con el Señor Díaz Granados. Muchísimas gracias, Fernanda. Yo creo que tengo tres puntos. Dos son agradecimientos y uno es una petición. Los agradecimientos son primero a ti y a todo el cuerpo de prensa por compartir esta información de lo que estamos haciendo y llegarle, darle al público tal vez un poco más de conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Creo que eso ayuda muchísimo. Número dos, quisiera agradecer a todos mis colegas que participaron en el evento y a todos nuestros colegas en la industria farmacéutica, pero también todas las alianzas en las que estamos trabajando en la academia, gobierno, sector público, por trabajar, como dije al principio, sin descanso en encontrar vacunas, desarrollar vacunas, desarrollar diagnósticos o tratamientos que sean seguros y efectivos. Y tal vez tercero, una petición y es que en el mes de agosto vamos a tener un evento similar para hablar de cómo vamos avanzando en el tema de tratamientos. Y quisiera pues extenderle una invitación a todos ustedes a que nos acompañen en ese momento. Hemos hablado de cómo vamos en el tema de vacunas, pero claro, hay otros temas que están avanzando también para enfrentar la pandemia y el tema de tratamientos es muy importante y la industria está dedicando muchísimos recursos al desarrollo de tratamientos. Y vamos a tener un evento similar. En agosto les compartiremos más información, pero mil, mil gracias a ti y a todos los miembros del auditorio. Señor Díaz Granado, de nuevo muchísimas gracias a todos, a los speakers, a cada uno de los participantes. De verdad, es un privilegio poder tener esta información de primera mano de cada uno de ustedes y ver todo este trabajo de colaboración y de solidaridad. Les dejamos disponibles los contactos de las personas de las diferentes compañías, también de FIFARMA, porque sabemos que quedaron muchas preguntas y ustedes van a necesitar estos contactos para próximos contactos o entrevistas. Como decía el señor Díaz Granado, están cordialmente invitados, los esperamos el próximo 13 de agosto para este otro gran tema que es el de los tratamientos. Si se perdieron alguna parte de esta conversación, va a quedar también disponible en el canal de YouTube de FIFARMA. Por favor, los invitamos a seguirnos en las plataformas de Twitter, de LinkedIn, donde vamos a estar anunciando detalles de todo este evento. Les pido, recordando esos mensajes claves de cada uno, estamos frente a una oportunidad, responsabilidad compartida que nos exige resiliencia, motivación, optimismo para alcanzar todas las soluciones, aprendizajes, frente a una gran responsabilidad de educación y cada uno dando lo mejor. De nuevo, gracias y recuerden que tenemos un objetivo compartido y la industria está trabajando sin descanso para llevarnos a todos nosotros esas soluciones. Un feliz día para todos. Gracias. 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 Feliz día. Feliz día.